El transitar por las calles de la ciudad de Santa Teresa en el departamento de Carazo era misión imposible durante las temporadas de invierno, por las charcas y las calles en mal estado. Recuerda Patricia Obando, pobladora del barrio Guadalupe. El objetivo que se persigue es darle un mejor rostro al municipio de Santa Teresa con el arranque e implementación del proyecto de revestimiento y señalización de las diferentes calles. Se hizo un revestimiento fáctico de 8 cuadras propiamente en el sector del barrio Calvario y prácticamente tenemos una inversión de 1.950.000 desde el 25 cordón donde estamos trabajando. Según indican pobladores de este municipio caraseño, la falta de señalización de las calles fueron las causantes en años anteriores de múltiples accidentes de tránsito. Bueno, entonces se van a estar poniendo las señalizaciones de otra cosa que era necesaria. Antes andábamos ahí sin saber dónde era su preferencia o dónde está el resto y ahora pues ya vemos que se va adelantando bastante. Ya se están instalando las señalizaciones. Porque en Santa Teresa teníamos un problema que al no existir se daban muchos accidentes y otro no de que hoy sí estamos cumpliéndole al pueblo y que además de eso estamos cuidando de nuestra familia tereseña. De manera simultánea, el Fondo de Mantenimiento Vial viene trabajando en la reparación de la carretera Santa Teresa-La Conquista para sacar la producción de esta zona y darle mejores condiciones a los pobladores. Con imágenes de Jonathan Rivera Para más noticias en menos tiempo, Francisco Rojas Andino